—Entendido, Capitán. Llegó la alegre voz de la piloto del Black Jack cuando el Reader se separó del aturdido Abok. —Trinidades de fuego. Mata el empuje y usa nuestra energía restante para sobrecargar. Ordenó Kaito. Apunta al destructor pirata restante. —Toy disparando mis lucecitas. —Gritó el piloto del Black Jack mientras las armas láser de la nave estelar montadas en el hombro se desplegaban desde la parte lisa de la espalda del Reader y se inclinaban hacia el destructor pirata. —¿Qué demonios fue eso? —exigió Abba, parpadeando de sorpresa ante la extraña proclamación de los rayos láser de Sun Reader y Black Jack que convergían en el destructor. Sacudiendo la cabeza, consultó los sensores de la nave. —El daño catastrófico al destructor pirata, parece que lo que no está en llamas está en el vacío, dijo con una gruesa satisfacción en su voz. —El Reader pirata Abok está por ahí, dijo Kaito infelizmente. —No se preocupe, Capitán, dijo el piloto del Black Jack. —Vuelen mis niñas. Las vainas de misiles se abrieron por toda la armadura del Black Jack, deslizando las placas blindadas para revelar fila tras fila de misiles. —Lanzándose rápidamente, uno tras otro, persiguieron a Abok, detonando y cortando placas blindadas del Reader. Chispeando y cubierto de impactos y otros daños, el Abok le dio al Sun Reader y Black Jack una última mirada fulminante antes de girar la cola y escabullirse, acelerando rápidamente fuera de su alcance de armas y sensores. El puente dejó escapar un suspiro de alivio y Kaito hizo un gesto para que se retirara de alerta roja. Cuando regresó la iluminación normal del puente, el piloto del Black Jack se materializó en el puente. Eso seguro fue emocionante. Ella se echó a reír, lanzando un puño blindado en el aire. Ojalá hubiera podido ver la mirada en sus caras. Kaito asintió con aprecio cuando Ava se llevó una mano a la frente. Gracias por la asistencia, Black Jack, estaremos encantados de llevarte de vuelta a ti Daría. Estamos abriendo nuestra bahía de perchas. ¿Tienes permiso para aterrizar? Y para explicarte, agregó Ava escépticamente. Entendido, subiendo a bordo. Dijo el piloto felizmente mientras cortaba las comunicaciones. En la pantalla principal, los motores del Black Jack se encendieron y el Reader bajó, dirigiéndose hacia la entrada de la bahía de la percha 01. Mientras el Sun Reader dejaba caer el puerto blindado con cicatrices hacia el tubo de acoplamiento, iluminándose para guiar el acercamiento del muelle del Reader. De pie y estirando sus rígidas piernas, Kaito enderezó su uniforme y respiró hondo, relajando parte de la tensión de la batalla de su espalda. Bueno, dijo, dirigiéndose a Ava, vamos a encontrarnos con esta heroína de la justicia. Entendido, capitán, respondió Ava, sacando la pequeña pistola en su cadera y comprobando el cartucho y la cámara antes de devolverlo, sin peligro, a la funda. ¡Qué pesimista! Dijo Kaito con un movimiento de cabeza. Intuición femenina. La percha Reader del Sun Reader ocupó el espacio contiguo más grande dentro del barco, y también sirvió como un depósito para la atmósfera cuando varias otras partes del barco requirieron una presurización de emergencia. Desde que partió de Cera, la bahía de la percha había sido ignorada en gran parte debido a la falta de Readers a bordo del barco. Aunque había 12 literas disponibles para traque, solo una, la bahía 01 estaba completamente iluminada, el resto se había apagado debido a daños en el sistema eléctrico, lo que daba a la percha completa la impresión más precisa del desuso y la negligencia de la frontera. La percha estaba estructurada de modo que una pasarela central, suspendida a varias plantas sobre la planta baja, se extendía en la oscuridad desde el ascensor que conecta la percha con el resto de la nave. Aquí, los pilotos o el personal de mantenimiento podrían acceder a los Readers a través de una serie de ascensores de aire individuales que permitieron el acceso a las bahías individuales. Cuando Kaito y Yaba salieron del elevador hacia la percha, sus pasos resonaron de mala manera, la percha silenciosa salvo por el ocasional zumbido aceitado de un avión que pasaba, la única señal de que la nave se había preparado para el atracadero de Reader. Ante la insistencia y observación de Kaito de que Yaba estaba armada, los dos habían llegado solo al hangar, sin ningún detalle de seguridad. Más allá de las paredes transparentes de la pasarela superior, los dos pudieron ver al Blackjack ir a la plataforma de atraque, sus motores se apagaron al mínimo, ya que una serie de potentes tractores electromagnéticos colocados en los puntos duros estándar del chasis Reader lo guiaron a su posición. En una cuna de acoplamiento. Cuando la puerta más alejada del tubo de lanzamiento se cerró, la atmósfera silbó en la litera, apareciendo como chorros de vapor blanco como la nieve hasta que la habitación se calentó a la temperatura normal. En la pasarela, al nivel de la cabeza del Blackjack, Kaito y Yaba saltaron reflexivamente cuando el sonido de los propulsores de desenganche del Reader y la maquinaria pesada de la bahía activa regresó repentinamente con la presurización de la litera. Kaito y Yaba se colocaron frente al ascensor marcado 01, la mano de Yaba casualmente cerca de la culata de su pistola. Levantándose el brazalete hasta los labios, Kaito habló a través del brazalete en su muñeca. Activar el elevador de suspensión Reader 01. Varios momentos después, el ascensor volvió al nivel de la pasarela, silbando y revelando al piloto del Blackjack. Vestida con el traje rojo Reader con armadura en el que había aparecido antes, la piloto se bajó del elevador, sus botas magnéticas blindadas cintinearon suavemente mientras caminaba, haciendo que el peso adicional del traje fuera evidente como los hologramas nunca pudieron. Inclinada con el pelo rojo corto y los brillantes ojos verdes, la expresión joven y curiosa de la piloto le dio un aire de inmadurez, totalmente en desacuerdo con la habilidad de pilotaje que había demostrado contra los piratas. Eso es lo suficientemente cerca, piloto, dijo Ava firmemente antes de que Kaito pudiera abrir la boca. Pon tus manos en el aire para un chequeo de armas. La mandíbula de la piloto prácticamente se cayó al suelo, ¿en serio? Vamos, señora, les hice una prueba sólida. ¿Por qué tengo que buscarme a tientas? ¿Ese señora? Farzullo Ava, volviéndose roja, somos casi de la misma edad. Escucha, Kaito levantó la voz y las manos antes de que la situación se saliera de control. Ava, ella tiene razón, si nos quisiera muertos, ella habría ayudado a los piratas. Tal vez podríamos dejarla en paz esta vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!